Yo, este es el Romantic Side Flow Con el Red Canón y el Duete Con mi burrito en sabanero voy camino de Belén Con mi burrito en sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito bañanero ilumina mi sendero El lucerito bañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuqui, tuki, 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 ta Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 ta Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito voy cantando, mi cuantito va sonando Con mi burrito voy cantando, mi cuantito va sonando Si me ven, si me ven, no hay camino de beber Tuki, 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 tita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tita Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabandero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito pañanero ilumina mi sendero El lucerito pañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Vamos burrito, vamos a ver al niño, Jesús Bueno mi gente, llegó el momento más especial y el más lindo de todo el año La Navidad ¡Feliz Navidad! De parte del Radicador y el Romantic Style in the World